¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Firefront. Vamos a ver qué tal. Por acá tenemos... ¿Esto será el modo de juego? Front, parece que sí. También parece que ahí son los mapas, pero de momento no tenemos más. Lo a Douth, aquí es para seleccionar las armas. Vemos que esas son las que ya tengo, son poquitas, pero bien puedes comprar más. Cosmetics, a ver... Heads, APR Hacker, APR Hacker. Ok, hay diferentes trajes, guantes. Bueno, hay un poco de todo. Cerramos por acá, cerramos por acá. Pues vamos a darle Play, configuraciones gráficas, ya lo tengo al máximo. Bueno, no, mira, fíjate, me faltan un par de cosas. Esto ya está al máximo. Load, bis, no sé qué es eso. Filtro anisotrópico, filtro no sé qué. Terrain Texture Equality. Use Terrain Texture Compression. No sé si eso sea para... A ver, siento que eso es para... Vamos a darle Off. Regresamos. Vamos a darle Play. Y a ver qué tal se ve y a ver qué tal está. Vehicles are a quick way to get around the map and inflict high damage on enemies. Vale, dice que los vehículos son un buen método para desplazarte por el mapa. Deploy, vale, hay que darle Deploy. Deploy, ¿qué pasa? Deploy, ahí está. Y dice que también hacen muy buen daño a los enemigos, entonces... Ahorita te digo si tenemos soporte para mando. Deja que prenda el mando. Esos son los puntos que tengo que controlar. A ver, no tengo soporte para mando. Oh, mira. Oh, oh, oh. Oh, esto tiene movimiento de... O sea, yo puedo estar disparando y muevo el celular y se mueve la pantalla, ¿sabes? Eso me gusta. Like. Like, pero ya me acabé las balas. ¿Qué? Espera, puedo pasar por debajo del árbol. Esto... No, por estarme... Por estarme... Por estar tonteando. Por estar pasando por debajo del árbol flotante. Que no importa, hay que seguir buscando a los enemigos. Ay, se ve muy perrono. Se ve muy de PC esta cosa, como muy frenético. Ahí va mi amigo. Acá alguien tira de lejos. Uh, esos que están allá. Va, ok. Me voy a exponer donde mismo. Deploy. Creo que... Creo que estaban allá arriba. Mira, escondidito. Porque ya vi que estos sí son bien hackers. Ala, mira, fíjate. Por ejemplo, esos me están tirando desde bien lejos. No sé ni cómo porque ni los veo. Mira, mi amigo, ahí está bien clavo. Vamos a tirarnos. Hay que tirar suelito. ¿Qué? Esa cosa se está moviendo. ¿Cómo? Estoy en el... Estoy en el tanque y se está moviendo, pero ya me quiero bajar. Porque está al revés el tanque. Change seat. A ver. Quiero ser el que conduce. No puedo ser el que conduce y tampoco me puedo bajar. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que hago? No, esto se dañó. ¿A poco hasta que lo destruyan? No voy a poder hacer nada. Ahí está. Ya me pude bajar. Es que eso se ve que son bien tryhards. Nada, ya me van a eliminar, ¿verdad? Ah, ahí estaba el tipo. No, hombre, son bien tryhards estos. No dan chance de nada. ¿Me puedo deployar ahí? No. Aquí sí es el centro del salseo, del bobeíto. Ah. ¿Me deployé en un tanque? ¿Por qué? ¿Puedo apuntar y disparar? Creo que sí. Pero la verdad es que ni veo a nadie. Mejor me bajo. A ver, voy a hacer una jugada diferente. ¿Podré subir las escaleras? Sí. Vale, espero que no me agarren aquí subiendo las escaleras. Yo tranque aquí como el hombre araña. Uf, allá vi a alguien que pasó, corre y corre. Uf, espero que no me agarren aquí. Por andar de hombre araña. Ahí, ahí, ahí. Los veo, los veo. Y ellos a mí no, ellos a mí no. Por primera vez yo estoy... ¿Ellos tendrán un rifle francotirador o cómo le harán? No entiendo. A ver, cambio de arma. No es que yo no tengo rifle francotirador. Voy a tirar granadas ahí. Voy a tirar otra. Voy a tirar otra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí le di! ¡Les di con la granada! ¡No puede ser! Allá hay un tonto... Mira, me voy a agachar. Voy a asomar un poco. Con esto me puedo asomar un poco. A ver. Ahí lo tengo, mira. No puede ser que sí les estoy dando... ¡Oh! Es que yo estoy en rifle francotirador y yo no sé cómo equiparme un rifle francotirador. Pero con las granadas les di... Me fleteé a dos por lo menos. Algo es algo, solo que no sé cómo conseguir... Rifle francotirador. Si tan solo supiera eso... Pues ya con eso me la rifaba, pero pues no. Pues bueno amigos, yo por acá dejo este gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, dale like. Es un juego shooter muy potente. Muy frenético. ¡Uf! Mira, ahí hay un tonto, ahí hay un tonto. Vamos a ver si llego hasta él. Vamos a ver si llego hasta él. Nada, no llego hasta él. Ahí hubiera estado bien tirar la granada. A lo mejor vamos a deployarnos en un área tranquila. Por aquí se ve que está tranquilo. ¿Qué? ¿Cómo consiguieron ese helicóptero? Es que te digo que aquí ya son todos bien tryhard. Ya todos saben de qué va la cosa. Yo apenas estoy aprendiendo. No me dan chance de nada los perros. Y no sé cómo agarrar un rifle francotirador. Eso tal vez... Me pudiera ayudar a campear un poco. Pues bueno amigos, en fin. Yo por acá la dejo. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente amigos. Quince, Shadow One. La vimos. Ánimo. Bye nene. Está tirando para acá. Ah, se fletó a uno. Ah, ya viene uno. Ya viene uno. Es mi oportunidad de triunfar. Es mi oportunidad de triunfar. Es mi oportunidad de triunfar. Ahí está, ahí está, ahí está el tonto. Ahí está el tonto. Ahí está el tonto. No, no triunfé. Era mi oportunidad y la dejé aire. Bueno amigos, bye.